Tamaulipas, tras el estallamiento de una huelga masiva en el Parque Industrial de Matamoros, Tamaulipas que frenó las actividades en 45 empresas, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Gustavo de Hoyos Walter advirtió en Twitter que el problema es de trascendencia nacional, sin embargo, Alfredo Domínguez Marrufo, subsecretario de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, STPSE, afirmó que a pesar de tener este conflicto en una zona importante del país, el clima laboral en México, es estable, el conflicto en Matamoros, aunque del orden jurídico local, es de trascendencia nacional, hace tiempo que en MX no, se experimentaba una crisis de esa envergadura, continúan en huelga 28 maquiladoras de las 45, en Matamoros decenas de empresas, miles, de empleos y la reputación del país en riesgo, confiamos en la coadyuvancia de arroba STPS barra baja MX, advirtió de Hoyos Walter ayer. Por su parte, María Estela Chavira Martínez, secretaria del Trabajo del Gobierno de Tamaulipas, acusó que hay 13 empresas que esperan a las autoridades federales para que den fe de la legalidad de sus huelgas, esto luego de que el Viernes la titular de la STPSE, Luisa María Alcalde, señalara que el conflicto era un asunto local. Chavira Martínez reconoció que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje dio fe de la legalidad en la suspensión de labores de 28 maquiladoras. Sin embargo, las 13 restantes esperan solución de la Junta Federal por el giro que manejan, que es el de fabricación de piezas para el sector automotriz. Victoria del sector obrero ayer por la tarde, 14 empresas decidieron poner fin a la huelga al aceptar las condiciones del Sindicato de Jornaleros y Obreros Industriales y de la industria maquiladora. Sociedad. Secretaría de Trabajo envía comisión para mediar con maquiladores los directivos de 14 plantas aceptaron dar 20% de aumento salarial solicitado y el bono de 32.000 pesos, el cual será pagado a los trabajadores en cuatro exhibiciones en los meses de febrero, mayo, agosto y noviembre. Otro de los acuerdos logrados fue que los días no trabajados debido a los paros y la huelga les serán pagados a los trabajadores al 60%. Las pérdidas las empresas Carefort y Signal Processing se unieron al anuncio de la maquiladora Cepillos en el que declaran su salida de Matamoros para buscar hora ciudad donde reanudar operaciones. Con esto suman tres empresas que retiran sus capitales de Matamoros a consecuencia de la huelga. Además, líderes de la IP local estiman pérdidas de 120 millones de pesos mensuales de continuar la huelga. Todo va bien. STP, Alfredo Domínguez Marrufo, subsecretario del Trabajo, mencionó que la STP se mantiene a un equipo de conciliadores para que los representes de las empresas y los líderes sindicales del movimiento obrero de Matamoros logren un acuerdo. Dijo que el conflicto radica en que los contratos firmados establecen aumentos a los salarios en la misma cantidad que el aumento al salario mínimo, situación que les implica a los empresarios costos que no pueden asumir porque van más allá de su punto de equilibrio. Sociedad se van a huelga. 55.000 trabajadores de maquiladoras en Matamoros Alfredo Domínguez aseguró que, a pesar de tener este conflicto laboral en una zona importante del país, el clima laboral en México es estable. Mientras, el subsecretario señaló esto, hay 13 empresas esperando que se reconozca la legalidad de su huelga, debido a que son competencia federal.